hola cordial saludo cordial saludo miércoles 14 de diciembre del año 2022 esta es la página de mucho su ron continuamos mostrando aquí las basuras de nuestra barranca berbeja las basuras que los mismos comerciantes transeúntes ciudadanos y las autoridades municipales no ven no la sienten no las perciben no hay ningún planteamiento de solución para este grave problema de las basuras en barranca berbeja estamos en la carrera 18 entre la calle 49 y calle 50 aquí al frente de lo que todos conocemos como la vía láctea el chance en la perla y la bomba de gasolina que queda aquí en este sector si a ustedes les gusta lo que nosotros estamos denunciando los invitamos que por favor nos ayuden a compartir estos vídeos ahí vemos la ciudadanía pasa por encima de las basuras el perro los malos olores esto huele a espantoso aquí también queda un negocio de sprinter más printer más le damos aquí el crédito las basuras en barranca berbeja que nos están matando los están haciendo quedar muy mal y las autoridades nanayna nanayna nanita naina como dice el villancico chao chao esta es la página de mucho su ron bueno volvemos aquí al punto de la calle 50 con carrera 18 sector de la vía láctea y la perla nos encontramos acá una funcionaria de entorno seguro de la administración municipal precisamente cuando en el momento que estábamos grabando el vídeo de las basuras dice ella que es muy difícil el trabajo educar a la gente cuente cuál es su nombre mi nombre hernández soy promotora del programa entorno seguro nosotros aquí desde hace mucho rato ya hace muchos meses estamos aquí socializando con toda la comunidad todos los comerciantes de que por favor saquen la basura en el pues puede ser una hora o media hora antes de que pase el carro en esta esquina hemos acá en esta parte de este punto hemos llamado al medio ambiente para que vengan a decirles a ellos que no pongan la basura ahí porque eso se ve muy feo pero ya veo que cambiaron el punto de la esquina para más atrás entonces como usted está viendo las basuras están regadas entonces pues mañana precisamente vamos a hacer una campaña del medio ambiente para volver a socializar que por favor las basuras la saquen en el momento que es y de que tengan su frente limpio y de que no monten las motos en los andenes porque es una calle muy bonita que ha sido arreglada para que para que cambiarle la la cara de esta calle la calle centenario entonces nosotros como promotores de entorno seguro nosotros estamos haciendo este trabajo aquí entonces pues le pediríamos a los comerciantes que por favor nos colaboren que saquen la basura en el momento porque es que aquí hay tres turnos de entorno seguro de 9 a 1 de 1 a 5 y de 5 a 9 y de todas maneras a veces hemos sido maltratados por las personas porque les hemos hecho ver las cosas entonces pues le agradecemos a los comerciantes que nos ayuden a socializar de que en la basura la saquen en el momento que es bueno muchas gracias me recuerda su nombre mi nombre es indiana de ser promotora de entornos seguro de la alcaldía inicial de barranca verde ingrid hernández de entornos seguros de la administración municipal bueno yo he incluido sinceramente la quiero felicitar porque esta es una labor como dirían en mi pueblo una labor muy arrecha de la educar y convencer al cliente a acomodarnos a un horario de todas maneras yo la felicito mucha paciencia y vean a comerciantes residentes transeúntes de este sector vean la cara de esta joven y de otros jóvenes que lo están visitando hombres despertemos nuestra conciencia despertemos nuestro amor por barrancabermeja acomodémonos a un horario hablemos con veolia cuáles son las diferencias que existen ustedes con las empresas de aseo vamos a ver si logramos convencernos que a barrancabermeja hay que mantenerla limpia muchas gracias una vez más a ver mueva la manita chaca saludos este es un mensaje de concientización ciudadana no lleve sus basuras a las esquinas de su cuadra ni a los separadores de las avenidas recuerde que usted es dueño de su basura aprendamos a reciclar infórmese de los horarios de los recorridos de las empresas de aseo de su sector todos hacemos una barrancabermeja limpia esta es la página de mucho su rol construyendo amor y sentido de pertenencia por nuestra barrancabermeja hola alguien me escucha la página de mucho su rol los invita a que sigamos construyendo amor y sentido de pertenencia por la tierra del calor yo soy barrancabermeja pase la voz no 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 Gracias por ver el video.